Bienvenidos a mi humilde tienda. Vosotros, espectadores de Secapocon. Hoy, vamos a daros vuestro stand. Hola, soy Escapocon, este es Abdul... 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 Audiencia... Audiencia... Eso, mi nombre es Mohamed Abdul. Soy... Soy... Ay... Soy adivino. Oh, si, os esperaba. Por así, disimparad... Además es una adivina de ejemplos. Es él. Como dijimos en el capítulo anterior, podéis ver perfectamente como tiene... como tiene la... como tiene Borges a modo de collar. En realidad no es un collar, es como un pendiente que se une en el centro como un collar. Esta sería verdad. Detecto que tienes la capacidad de utilizar un... de utilizar un stand anterior. Así que vas a responder una serie de sencillas preguntas para adivinar qué tipo de... poder de stand tienes. Y hoy paso en qué Pokémon te convertirás cuando vayas al mundo Pokémon. Y qué peinado te va a poner nuestra tenidísima... ¿Cómo era la de... Maripini? Sí. Todo es el mismo cuestionario. Eh... A lo mejor se puede volver un poquito largo, pero... Eh... Pero cuanto más preguntas respondas, más poderosos son tus habilidades. Maripini. Así es como se llamaba la de Animal Crossing. Eh... Imagínate a ti mismo en... en un entorno diario. ¿Dónde te...? ¿Dónde estás standing? Eh... No pienses en los pequeños detalles. Piensa... en tu posición de evaluación con los temas. Eh... Antes de continuar... Ve a la lista. ¿La lista de stands? Eh... Sí. Ah. Eh... No la tienes... Eh... La tengo yo. Hay un total de 18 stands. Eh... Tenemos la... ¿De qué me sacan la lista, Warlock? Vale, voy a mirar... Eh... Jojo... 7 stands... Hay un total de 18 stands, pero... ¿No íbamos a poner solo los que no votaron? Es que creo que... Fue básicamente un empate. Vale. Aquí podéis ver la lista de todos los stands. Un segundo, que todavía no he... Uy... ¡Adiós, Azure! ¡Adiós, Azure! Aquí está. Aquí podéis ver una lista de todos los stands. Que se pueden hacer en este juego. Son 18. Como hubo un empate prácticamente, lo vamos a elegir al azar. Ajá. Absolutamente. Así que... Eh... Vamos a poner random.org. Aquí. Vamos a poner... 18. 18. Y vamos a generar uno. Uy, he puesto dos. 18. No. Eh... El block de... No tienes el block activado. No. Estaba siendo... 18. Vale. Generamos... Y es el... ¿Vale? Cuatro. Cuatro es... Joy Killer. Joy Killer. Muy bien. Casi nos sale Ocean Blue. Que fue uno que ganó. Pero creíamos... Por algún tipo de fallo. Porque se... Inventaron tres votos iguales. Sí. Aparte de los me gustan a la Ocean Blue. Vale. Pues... Vamos a hacer las preguntas. De acuerdo. Primer... La primera pregunta es... Lo de... Un segundo. ¿En qué parte del grupo te gustaría estar? Eh... Un segundo. Sí. A... No. Ahora. Estoy viendo... Vale. ¿En qué parte del grupo te gustaría estar? La respuesta que tenemos que dar para ir a por ese stand... Es... Eh... La primera. Eh... En torno... Junto con el grupo. Eh... Ya veo. Eh... La siguiente pregunta es sobre tu opinión. Eh... Sobre tu visión del mundo. Eh... ¿Crees que es mejor darle a la gente el beneficio de la duda? O la confianza es algo que debe ganarse? Sí. Los... Confío en ellos desde el principio. Desconfío en ellos. Y depende de la circunstancia. Eh... Tenemos que confiar ciegamente en la gente. Si no... No lo he puesto mal... Hay que confiar en la gente. Bien. Confiamos en la gente. Eh... Y ahora... Las preguntas... Las muestras de preguntas. Estás interesado en... En las apuestas. Eh... Estás interesado... Eh... ¿Pero? ¿Cómo? Pues esto me ha pillado un poco de sorpresa. Eh... A lo mejor no nos sale el que queremos. Uyuyuyuy. En total, lo hemos elegido al azar. La verdad es que sí. O a lo mejor ahora... Ah, no. Sí, sí. Vale. Eh... Tenemos que ir... No. No. No nos interesan las apuestas. No nos interesan las apuestas. No nos interesan las apuestas. Eh... ¿Sueles tirar la toalla rápido? ¿No? No. 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 No es preocuparte a la hora de... STANDING OUT! Yo creo que lo sabe. Yo creo que él, ahora mismo, está en plan... Ahí, con los dedos, así. Dale lo que quieras, porque... Esto no entiendo muy bien. Pensaba que tenían pillado el... Cómo se llamaba con la situación. No. ¿Crees que la gente es fundamentalmente malvada por naturaleza? está saliendo completamente al azar no tengo ni idea de lo que quieras responder ahora pues no, porque somos buena gente ¿tú crees que la vida es corta y por tanto disfrutarla tú mismo es lo más importante? esto es muy filosófico lo de antes también era muy filosófico lo de el hombre es el lobo para el hombre y esas cosas ¿en las seriesas qué es lo que dirían? dirían en plan el famoso filósofo no sé quién es importante para la trama ¿te gusta ser la única persona en la habitación? no, porque antes dijimos que nos gustaba estar con la gente yo lo pillo tú estás antes o sea Bruno, o sea Bruno, o sea Bruno por favor ¿de Joyke? ¿cómo nos ha podido salir? Pedro, acabo de darme cuenta de la cosa ¿le gusta mucho estar con la gente? y el restante es un tío con un hacha por eso le gusta este tipo velocidad de corto alcance y tiene un hacha es un stand bueno, eso es es un stand humanoide que porta un hacha que se parece a un famoso asesino es capaz de cortar cosas con su hacha las cuales poco a poco se pudren físicamente hablando no es demasiado fuerte pero su hacha es capaz de atravesar objetos sólidos y cortar a través de cualquier y cortar limpiamente cualquier casi cualquier cosa sin importar la dureza y tu tipo de personalidad que es alegre y una persona alegre y muy habladora con un gran sentido del humor a pesar de tu agradable superficie y también puede ser bastante worrywartes y alguien que se preocupa mucho como por ejemplo yo también puedes preocuparte mucho por lo general eres muy honesto y no permites que nadie vea a tu lado inseguro jolín que soy yo espontáneo e impulsivo lo intentas todo al mismo tiempo eso hace que la gente se suba por las paredes de vez en cuando pero te adoran de todas formas esto no tanto pero va a ser divertido trollear a Jotaro ah yo casi que se me olvida le puedes decir tu nombre y ahora llegamos al segundo punto tenemos que he hecho una lista de todos los nombres que nos habéis dado que la tengo aquí ah vale se ve súper raro pero aquí la podéis ver algunos los he cambiado porque son demasiado eran demasiado largos y porque hemos decidido lo que sí que hemos decidido absolutamente del todo es que vamos a ser una chica gorda porque en género y aspectos fue la inmensa mayoría la inmensa mayoría era que la gente quería que fuera eso así que esto va a ser básicamente Steven Universe pero al revés va a ser una niña gorda y sus cinco papis seis si contamos al perro no hagas spoiler pero todo el mundo conoce al perro así que vamos a hacer una lista de dieciséis de dieciséis nombres y nos toca y lo que habíamos pensado hacer era poner primero un nombre y un apellido ¿no? ah pues vale de distintos pues sí es lo mejor generar y tenemos el número mágico el primer nombre es Knight Knight vale vale ¿tienes un apodo? no tengo ninguno mi apodo es no tengo ninguno ah pues hay que poneros las dos cosas nombre y apellido a ver en el mismo sitio no 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 puedes cancelar elegimos y luego deshacemos para que vean como va a ser elige chica chica ¿cuál se parece más a tu apariencia? está cargando la imagen vamos a cerrar el centro es la del lado es Yoling sí por cierto creo un momento ahora se estaba viendo se estaba viendo raro puede ser normal distintiva bajita o gordo va a ser va a ser esta ahora la chica gorda es adorable tenéis que ver al chico gordo es admirable dale dale que un poco más de cerca aquí un poco más de cerca a ver así es como parece de cerca así es como parece de cerca aunque es solo una interpretación tienes una una frase al ancho no vamos a darle a nada en particular quizás es que necesitamos es que yo quiero quiero tener una frase gancho que no sea tan pues vamos a cambiarla mi frase es give me a break eso es yare yare ¿verdad? ponla que quieras no no es super poco yo creo que se podía que había nombre y apellido por separado no lo dejamos así que sea simplemente knight y el apellido lo añadimos a nosotros por nuestra cuenta vale ya sé cuál va no ah no hay no hay no hay abrir paréntesis o espera lo hay que iconito es gracioso no no espera 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 era arriba arriba abajo abajo izquierda derecha vas a poner el código con la izquierda derecha va a ser muy malo ¿sabes no? cuando cuando vaya a dar un super golpe al enemigo al usuario malvado donde están de turno diga arriba arriba abajo izquierda izquierda derecha pera es que me parece que no es eso es más bien a lo como salir no lo sé va a ser muy raro pero este juego ya de por sí es pizarro es de verdad pizarro dale pues eso es muy bueno es muy bueno es esa que más me acuerda de quién a la alta de las dos niñas como se llama la serie de pop team epic sí oh dios mío le pega te duele sí se me ha roto la silla bueno ¿verde? sí sí es genial es genial no se me ha roto la silla pues nada más empezar antes de empezar lo que sí que voy a decir es vamos a elegir el apellido sin que aunque el juego no nos deja ponerlo aunque el juego no nos deja ponerlo lo sentimos mucho el apellido es el 7 que es yo yo no espero que estéis felices de conocer a night Yo, Jolín. Ve leyendo mientras ha bailado así. ¿He tenido un sueño? Incluso para un sueño ha quedado muy raro. Ah, el... Lo siento decirlo, pero eso no era un sueño. Al este lo doblo yo, porque como van a hablar mucho... Claro. Viene de... Viene de los auriculares del ordenador. ¿Quién eres tú? El tiempo para presentarme a mí mismo... Probablemente ya haya pasado. De todas formas puedes llamarme... Estil. Soy yo el que te ha dado tu gusto. ¿Eh? No tienes de qué preocuparte. He estado buscando a alguien como tú. Una persona valiente con que desear un poder especial. Y te adoro que busca más. ¿Has hecho un poder especial? ¿Has hecho un poder especial? Tengo ganas de hacer buenas acciones. ¿Qué es? Es un tío con una... Ah, pero... Suena muy increíble pero no creo que ni un... Ni un niño de primaria podría caer por algo así. Si no me crees... Si no me crees... Intenta llamar a tu stand... Delante de ti... Se manifestará delante de tus propios ojos. Así que primero te vienes aquí y luego quieres que juegue a ser una Magical Girl. Eso es bastante raro. ¿No te parece? Te prometo que todo estará claro cuando lo intentes. Anda, prueba. Y ahora firma este contrato. Vale. The Joy Killer. ¿Sabes? Hasta para un nombre... Para un nombre inventado de personaje... No... No tiene ese ganchito. Tal. De helado. Pero... Si. Lo es... No. Puedes verlo verdad. Es esto Stand. The Joy Killer. ¿Stand? En términos sencillos es un superpoder. Es un superpoder de que un tío con un hacha te siga a todas partes. No me parece tan guay como... Generalmente cada Stand tiene una habilidad única. Y pueden dar puñetazos muy deprisa también. Esas habilidades superan las leyes de la física e incluso hacer la imaginación. Yo todavía no sé qué demonios hace Crim Crimson. Jajajaja. Simplemente un tío. Eh... Pues Stand será sin duda un... Aliado indispensable. Hola. Pero... Pero... ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quién eres exactamente? Speed. Jajajaja. Eh... Yo simplemente soy lo que queda de un hombre que murió a manos de uno de esos STUNDS. Comillas, comillas. Eh... Eh... Piensa en mí como si fuese algún tipo de mensaje pregrabado. Entonces, ¿qué quieres hacer conmigo? Y si eres un mensaje pregrabado, ¿por qué puedo hablar contigo? Porque soy... Porque era divino... No, porque era divino y escribí todo esto con alteración. O no, no sé. Nunca llegué tan lejos cuando jugué a los juegos. Quiero cambiar el futuro de este mundo. Y... Juntos tú y yo podremos hacerlo. Cerro... No. Debemos hacerlo a cualquier costa. Así que con tu nuevo STUNDS, debes encargarte de cierta persona. Un malvado vampiro llamado Dio. Porque sí, en esta historia también hay vampiros. Jajaja. Puede que sea peligroso. Dio tiene asesinos por todas partes. Entonces... No le sienta bien que la gente le desafíe. Mientras Dio viva, seguirán buscándote. Así que ve con cuidado. Por cierto... No, 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 no. Espera, espera, espera. Me estás diciendo que vaya a arriesgar mi vida. ¿Qué es lo que te hace pensar que voy a dejar que me involucre en algo tan peligroso? Eh... No has oído eso de... Un gran poder con una gran responsabilidad. Es del tío B. Esto es simplemente una consecuencia del deseo que pediste. ¿Por qué si ahora esto es maloca? Tú deseabas poder y yo te he concedido tu deseo. Aunque no firmaras ningún tipo de contrato legal que lo admitiera. Y ahora un montón de asesinos irán a por ti porque pueden detectar tu poder. ¡Yo quería un poni! Pues haber contestado mejor en el formulario. No puedo creerlo. Tú eres el que me ha hecho todo esto, así que... ¿No debería ser tu vida la que esté a punto de ser arriesgada? Ah, bueno, un momento moriste. Ah, cierto. Eh, hermano, te lo voy a decir una vez más. Tú fuiste quien pediste el estar. ¡No! Yo quería un poni! Y no contestaste el formulario bien. No hay un poni en la lista de stands, por cierto, es una lastima. Tú fuiste la que pediste todo esto. Y si dejas a Dio acampar a sus anchas, tus amigos y familia ocorrerán peligro. Incluso si no eras consciente de ello, sabías que necesitabas un protector. Este es tu destino. Eh... Simplemente te estoy ayudando a que sigas con él. Y ahora vete a la escuela. Haz como si fuera un día normal, solo que un asesino con un hacha te sigue. ¡Bien! Musica feria. Eh, espera, 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 espera. Eh... No voy a poder comunicarme contigo así, así que llévate esta radio. Así podrás estar en contacto conmigo. ¡Claro! ¡En contacto! Pues está. Eh... Siempre que quieras cambiar tu equipamiento, tácticas o tu frase gancho, habla conmigo por la mano. ¡Mi frase gancho! ¡Sí! Y también si pulsas SHIFT, que es el botón de la mano a la derecha de la mano. Mientras estás en el mapa, eh... podrás actualizar tu situación actual y te daré instrucciones de lo que puedes hacer que no tienes que hacer después. ¿Qué es? Llegame tantas veces como quieras. Yo me encargo. ¡Adiós! Eso. Espera, F Mega Mini? Dale, ¿qué es? ¿Qué es esto? Es el juego al que jugaba. Es el juego de coches. Oh, Dios mío, hay un juego de coches. Espera, ¿qué? No sé qué estamos haciendo para quitar. Te vamos a quitar porque... Pues... Te llevamos 20 minutos. Ajá. Un ordenador para mí. Es un ordenador de 16 bits. Esto parece nombre de Stan. Pink Dark Boy. Sí. Está ahí. Oh, Dios mío. Bueno, es... es muy buena. No es tan... No es tan amorfo como el... Como el... Este... Arma es el Stan. Dio debe ser un género. Ropa. Eh... Tácticas de batalla. En este juego... Voy a guardar, por cierto. Este juego tiene un sistema de equipamiento totalmente... Distinto del normal de RPG Maker. No puedes equiparte objetos tal cual, pero sí puedes equiparte como accesorios. ¿Como esto? Parece que has conseguido un ejército equipable. Sí. Era exactamente de esto de lo que estábamos hablando. Eh... Si utilizas Ragnadio, puedo ayudarte a equipártelo. También puedes cambiar las tácticas. Ve... Dale status. Eh... Ves que pone tácticas. Eh... Puedes cambiar... Eh... Normal... Entre normal, cuerpo a cuerpo y... No. Eh... Normal, ofensivo y defensivo. Que uno te sube el ataque y el otro te sube la... 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 Voy a hablar con la radio. Sí. Porque me dijeron... Eh... ¿Necesitas algo? Sí. Quiero cambiar de equipamiento. Ah... ¿Quieres personalizar? Recuerda. Esto es un mensaje programado. No sé lo que vas a decir. Eh... Sí, equipártelo. Eso daba más ataques. Vale. Eh... He visto que se puede... Eh... Que puedo personalizar. Así que a lo mejor... Vale. Puedo cambiarme el nickname. Pues mira. Como no podemos poner apellidos... Y si abrimos después de... Publicar este una votación para elegir el apellido. Eh... El apodo. O y el apodo. Vale. Pues en el próximo... Uy. No, no quiero... Ah... Nickname. O... Por ahora puedo dejar que... Su apodo sea Nice también. Sí. Esto es que si consigues mucha amistad con... Ni... 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 Ya está, ¿ok? Ok. Eh... Cuando te hacen... Es muy triste. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A. Soy Nice. Pero mis amigas me llaman Nice. Soy la sextil usuaria de Star. Ya. Y eso que aún no saben ni cuántos... Usuarios están ahí. Pero bueno. En fin. He dicho en fin, maldita sea. Guardamos aquí. Sí, yo. Antes de que haya una cinemática. Antes de empezar una cinemática y eso, vamos a guardar. Y... Hemos tenido dos capítulos que son básicamente introducción. Espero que en los siguientes ya podamos tener más cosas guays. Así que... ¡Chao! 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 ¡Gracias!